Hola, mucho gusto. Yo soy el Conde Fabregat y permítanme darle la bienvenida a mi bestiario. El lugar donde monstruos, bestias y criaturas de la ficción, historia, criptozoología y mitología se reúnen como en una fiesta de enanos maníacos, pero solo para entretenerte a ti. O como se le diría, una reunióncita. El día de hoy tenemos un gran, gran, gran episodio. Vamos a hablar de uno de los personajes más traviesos de toda la mitología y de toda la historia. Y estamos hablando de los gnomos. Y como invitada tenemos a la comediante más traviesa de todo el mundo, a Carlita Camacho. Agárrense porque nos la vamos a pasar de poca madre. Nos vamos a divertir como enanos. ¡Vámonos! El bestiario del Conde Fabregat Pues bueno, comencemos definiendo qué es un gnomo. Pues los gnomos son pequeños seres mágicos que se encuentran particularmente en Europa. Ellos son sumamente pequeños, miden más o menos unos 12 centímetros y viven abajo de la tierra. O al menos históricamente solían vivir abajo de la tierra. Ellos se encuentran íntimamente relacionados con ella. De hecho, se dice que uno de sus superpoderes más impresionantes es que pueden nadar por la tierra. Eso está súper chido. O sea, como tú nadarías en el agua, ellos se pueden mover a través de la tierra sin ninguna resistencia. Como si solo fuera agua. Otra cosa es que viven muchísimo tiempo. O sea, se parecen a nosotros, pero en chiquito. Pero viven mucho, mucho tiempo. ¿Por qué? Porque tienen una excelente actitud ante la vida. Eso está muy cagado. O sea, se la pasan tan chido, son tan relajados y además tienen tantos festejos que son como terapéuticos que llevan a vivir cientos y cientos de años. Lo que nos dice una buena lección de cómo deberíamos llevar nuestra vida. Se dice que antiguamente, desde el inicio de los tiempos, ellos aparecieron en la tierra. Ellos siempre estuvieron relacionados. Eran como los seres elementales de la tierra. Ahora, durante mucho tiempo ellos fueron los cuidadores de las riquezas de la tierra. Así, básicamente como un Hades de la mitología griega, pero ellos eran los cuidadores en sí de todas las riquezas. Y originalmente, pues ellos las guardaban celosamente, pero después, como tienen muy buen corazón, como quieren ayudar a todo mundo porque son bien chidos y se la pasan súper chido y quieren que los demás se la pasen chido, empezaron a darles recomendaciones, empezaron a ayudar a los seres humanos para poder sacar, para poder minar las riquezas de la tierra. Pero a pesar de que ellos tienen una habilidad de conocimiento y de saber y de... Sí, ellos conocen muchísimo acerca de la tierra porque ellos están en ella desde el inicio de los tiempos, a ellos les vibraba que era probable que los humanos usáramos las riquezas para algo malo. Sin embargo, decidieron ayudarnos de todas maneras. ¿Y qué pasó? Pues vean nada más lo que hacen las pinches mineras canadienses. Bueno, están partiendo la madre bien cabrón. Entonces, pues cuando vieron lo que estaba haciendo el ser humano, terminaron muchos saliendo de la tierra, se fueron hacia la superficie. De hecho, los gnomos que se quedaron abajo de la tierra, para insultarlos, decían, esos son gnomos superficiales, ¿no? Así, en culeros. Entonces, los gnomos que se fueron hacia arriba empezaron a vivir en los bosques. Como Dios, tenían mucho conocimiento sobre la tierra, también tenían conocimiento de cómo hacer que cosas crecieran de la tierra. Y empezaron a vivir en los bosques y empezaron a vivir cerca de comunidades humanas. Y como son bien buena onda, nos volvieron a ayudar. Y empezaron a ayudarle a todo mundo y enseñarle a la gente cómo sacar más provecho de la naturaleza. Hasta que le dieron la madre en la naturaleza y pues ahora ya no viven con nosotros. Ahora están muy retirados. Ellos no tienden a presentarse en lugares de citadinos porque ya no hay contacto con la tierra. Está todo lleno de pavimento. Ahora, todo esto que estoy diciendo viene de la enciclopedia de las cosas que no existieron de Roger Ingpen. Que es una maravilla, es una chulada. Amo ese libro. Sin embargo, vamos a agarrar un poquito más en nuestro siguiente cuento. Ahora vamos a recibir, por favor, a nuestra invitada, la señorita Carla Camacho. Y vamos a contar un cuento de los hermanos Grima. Agüevo, uno de los cuentistas más importantes, bueno, recopiladores de cuentos de los hermanos Grim. Y este cuento se llama precisamente El Gnomo. Así que agárrense de la brocha porque vamos a quitarles la escalera y vámonos con un cuento de los hermanos Grim. Encuentro ¡Bienvenidos de nuevo! ¡Bienvenida, Carlita! Muchas gracias. Gracias porque al fin se armó. Sí. La verdad, al fin se armó. Yo ya tenía muchas ganas. Yo soy muy fan de Carlita. Ay, gracias. Yo soy muy, muy fan. Me hace reír muchísimo y la neta es un gusto. Además, hablar de un personaje tan travieso, tan buena onda, tan chido. ¿No te sonó como una versión chistosa de Jesucristo? Porque es súper buena onda y en lugar de caminar sobre el agua, nada en la tierra. De otro elemento, ¿no? O sea, cuando eras acá me dio mucha risa cuando decías que ahora ya casi no se aparecen afuera, más que en terrenos valdeos en Jalapa, ¿no? Cuando nos graban en internet. Ajá, sí, a huevo. Porque hay videos, hay videos. Vamos a hablar de eso en la cultura, pero hay un chingo de videos y siempre son así con Veracruz. Una cámara ahí de VGA que ni se ve nada. Y también hay unos, bueno, entremos más a detalle porque esto es por secciones. Entonces, entremos un poquito más a detalle de eso, pero primero vamos a ver un cuento de los hermanos Grimm, que es lo más básico para ver qué pedo con los gnomos. Este cuento está muy cagado porque, bueno, normalmente la parte de encuentro es cómo sería si tuvieras un encuentro con un gnomo, ¿no? Claro. Entonces, la mejor forma es irte a la tradición. Ajá. Entonces, pues vamos a viajar a los tiempos muy antiguos, cuando todavía había reyes. Es más, vamos a poner una música de reyes, a huevo. Me encanta, sí. Muy elegante, muy elegante. Entonces, imagínate todos. Ajá, vestidos anchos. Ajá, vestidos anchos, gente elegante. Exacto. Ahora este rey, ajá, con el dedo levantado. A huevo, nos hace falta nuestros abanicos, a huevo. Entonces, el rey, el rey era un rey muy acaudalado y el güey, te he dicho, tenía una colección en su jardín de árboles frutales súper vergas. Ok. Súper, súper, súper chidos. De hecho, el güey tenía un árbol de manzanas que estaba tan, tan chido que cada vez que alguien se robaba una manzana al güey, le mandaba una maldición así que hacía que se lo tragara a la tierra, güey. Guau, o sea, la prima de la bruja de Blancanieves, ¿no? Básicamente. El primo, sí. De hecho, o también, Dios, hay un pedo con las manzanas, güey, Dios y las manzanas de Adán y Eva. Y yo te juro que nunca en mi vida he visto un árbol de manzanas, nunca. ¿Neta? Nunca. Los he dibujado, cabrón. Sí, fíjate que creo que me acaba de pasar lo mismo, porque creo, o sea, en persona no, porque he visto liboneros. Claro. He visto hasta de mangos. Ajá, de plátano. De plátano. Las pencas esas. Ah, sí, pero en persona. Nunca. Es un árbol prohibido. ¿Y cuántos árboles de manzanas han dibujado? Miles. Miles. Es el primero que aprendes a dibujar. Exacto. Sí, la neta. Sí, justo. Pero cómo, bueno, pues este estaba, algo tienen las manzanas. Porque este güey le puso esta maldición a este árbol, que todo el mundo que robaba una manzana, porque quería tanto de su árbol, que todo, así, agarraba y se lo succionaba a la tierra literalmente. Ni siquiera alcanzaban a morder la manzana. No, tenían que probarla. Ah, bueno. Tenían que probarla. Sí, no, al menos, güey, para que sepas lo que te costó, porque imagínate que te sale una de esas manzanas todas pastosas. ¡Claro! Y dices, ¡qué mala onda! ¡No! ¡No valió la pena! Exacto. Exacto. Entonces, pues bueno, el rey tenía tres hijas, muy bonitas. De hecho, todo el mundo las quería. Eran muy guapas, eran bien chidas. La sensación. Eran la sensación del pueblo. Todo el mundo decía, ¡ay, las princesas son bien buena onda! No, 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 no. No, 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 no. Entonces, todo el mundo las quería mucho. Entonces, pues un día andaban las tres princesitas ahí cagándose de risa en el jardín Y fueron a ver si había caído alguna manzana del árbol Porque así ya no se enojaba el papá Ah, ok Si se habían caído Pero no había ninguna Y la más chiquita, que era la más simpatiquilla y la más cotorra Ya sabes, siempre hay una que es como más El clásico, siempre es la menor, ¿no? Es la menor, sí, la que es la súper Sí, exacto Y que yo soy menor, ¿tú también? Yo también, sí Agüevo, sí, entonces sabes Sí Entonces, pues la más chiquita dijo, güey, no mames, yo sí quiero una manzana, güey Claro Yo sí quiero una manzana Si yo vine por algo, lo quiero Además, güey, es nuestro papá el rey No creo que nos manden la maldición si somos tan queridas por el rey Claro, gozamos de privilegios Güey, exacto, exacto Checa tu privilegio, princesa Exacto, güey Entonces, la princesa agarró una de las manzanas De hecho, es que, güey, además, las manzanas ya estaban tan grandotas Que ya las pinches ramas se estaban doblando, güey, así Ay Y decías, no mames ¿Qué viejo? Tan envidioso también La neta, la neta, a lo mejor le gustaba ver su árbol así rebosante, quién sabe, a lo mejor un fetiche Ándale, viejo fetichista Viejo fetichista Entonces agarra el viejo, entonces agarra la hija del viejo fetichista y quita una Eso, Cristo Y empieza a comérsela, güey Y dice, no mames, es la manzana más rica que me he comido en mi vida, güey Y le dijo a las hermanas Coman una mordida conmigo Y las hermanas llegaron y le metió una mordida también, güey No Y en ese momento se abrió la tierra Y las tres morritas así se hundieron completamente en la tierra así Y cayeron Y el papá ahí valiendo verga en el caso Y el papá, el papá andaba ahí Sí, exacto Es la mordida El papá, uy, a las cinco tengo que ir a ver mi árbol con mis hijas Ah, huevo, dijo Y las hijas Y el papá Hoy sí, luego vamos a ir Amo a mis hijas, están respetuosas con mis cosas Sí, exactamente Y literalmente eso fue lo que pasó A la hora de comer, a las tres cuando tenían que ir a ver el árbol frutal El papá, hija Y le empezó a decir a todo el mundo ¿Dónde están las niñas? ¿Dónde están las niñas? Y nadie las encontró Alerta, Amber Alerta, Amber Alerta, Amber en el castillo Alerta, Amber en el castillo Nadie se mueva, güey Entonces, pues se empezó a preocupar Se empezó a preocupar mucho Claro Entonces, ay québrón, ¿cuál era la que sigue? Así está Entonces ella hizo un llamado en el pueblo Y le dijo a todos Quiero que encuentren a mis hijas Todo el mundo Es más, la persona que encuentra a mi hija Si la encuentra un güey Claro Se podrá casar con la que él quiera Ay, no, ¿qué onda? Sí, la neta, pues machismo de la antigüedad Sí, claro, clásico machismo de la antigüedad Ay, no, mam Pero pues mira, a estas alturas ¿Qué podemos decir, güey? O sea, no podemos negar que el pasado es así Así era Exacto Y además es ficción, creo Es ficción, no, es ficción completamente Esto nunca pasó No se preocupen El podcast de cosas que nunca pasan Pero está de huevos platicar de ellos Pero están de huevos Ajá Entonces Te digo, hizo, hizo, reunió a todo el reino así Reunió al reino Qué chistoso suena El reino aventura Uy, de hecho de ahí nació el reino aventura Sí, de ahí nació Porque tenían que ser una aventura para encontrar a las hijas Exacto Y de ahí nació el reino aventura Entonces Los que no saben qué reino aventura Sí se llamaba Six Flags cuando yo era chiquito Y divertido ¿Te acuerdas de divertido? Divertido ¿Pero divertido era la feria? No, 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 era otro Estaba en satélite, si no me equivoco Ah Era como el Six Flags del norte Ah, güey O sea, como el reino aventura Pero estaba más chido el reino aventura Reino aventura, sí Pues que Six Flags, ¿no? Sí, sí No, y pues, güey Además, el reino aventura venía de un reino de la verdad Que es este El del rey de las manzanas Ah, ¿no está? No, estamos contando ¡Ah, diablos! Ahí Ahí es lo que construimos tú y yo En lo que construimos juntos Así que pasó Es que yo me lo creí Ah, güey Yo también Ah, güey Yo también Y creo en los gnomos No me importa Entonces, tres hermanos decidieron juntarse e irse en una gran aventura Esos tres hermanos eran cazadores Voy a poner la misma otra vez porque está chida Está bueno Está bueno, es como toda seria Entonces los tres hermanos se reunieron y decidieron ir en sus caballos y empezaron a viajar Viajaron un chingo de tiempo De hecho, o sea, ya llevaban como pinche tres semanas viajando los vatos Ya estaban lejos, se estaban acomodando Y de repente encontraron un enorme castillo Como ese del TikTok que me enseñaste de que estaba todo abandonado Ah, fuertísimo Hay un güey en TikTok que hace que la ciudad está abandonada Sí Estábamos discutiendo cómo se hacía Pero bueno, el punto es que aquí efectivamente estaba completamente abandonado Y era un pinche castillo chingoncísimo Ajá Chingoncísimo Entonces se acercaron y vieron que estaba súper chido Pero no había absolutamente nadie Tocaron la puerta Estaba abierta Entraron y empezaron Eso solo indica embrujado Ajá, completamente Eso indica y pasan cosas Y más banderas rojas Exacto Porque vienen más banderas rojas Ay, guapo, a ver No paran de salir Llegan a un cuarto donde está un hall de comida que está súper chido Y en el hall de comida hay comida servida y toda está calientita y se ve súper buena Está rarísimo Rarísimo Se esperan cuatro horas, no comen nada Y no se enfrían Y no se enfría, güey No Literalmente no se enfría la comida Y los güeyes, ok, esto está muy pinche raro Vamos a poner música de un castillo embrujado ¿Con comida caliente desde hace cuatro horas? Con comida caliente de cuatro horas Guau De dos meses probablemente Claro, exacto ¿Quién sabe cuánto tiempo lleva abandonado eso? Guau Entonces los tres hermanos dicen, güey, pues ¿sabes qué? Vamos a comer Y comen Ay, no Y no pasa nada ¿Por qué no han visto Hansel y Gretel? Sí, verdad No te coman las cosas exactamente Es que también es creo que de los Grimm Hansel y Gretel Al menos entonces no habían leído los libros de los Grimm Ajá, hay patrones Como una familia hay patrones En las historias Es que en Alemania todo mundo comía así valiéndoles vergas En Prusia de la época Confiaban en todo el mundo Confiaban en todo el mundo bien pendejos Pero bueno Comieron y decidieron, güey, pues ¿sabes qué? Vamos a hacer esto en nuestra base de operaciones Porque está bien chida, güey Ajá Entonces, cada día unos dos se van a ir Y uno se queda en la casa Cuidando el castillo Ajá Entonces se van los dos viajando Se van, echan suertes Y el más grande es el que se tiene que quedar el primer día Ok Entonces, pues el vato está Se queda ahí Está haciéndose pendejo en el castillo bien chido Dando la vuelta y todo el pedo Luego va a comer Se va a echar un Llega al hall Hay comida ahí nueva Hay comida ahí ¿Quién sabe quién la sirvió? Y el güey está así como ¿De qué pedo, güey? Lo mismo de ayer, ¿no? Lo mismo de ayer O quién sabe A lo mejor ahora había pizza Claro, ándale Si quieren que te quedes Traen pizza Claro, sí Sí, hasta en los trabajos horribles lo hacen Exacto Hasta en los convivios de la escuela Ah, quieren que te quedes Te llevan pizza O un termo O te dan un termo O te dan un termo Exacto Con algo De la empresa De la empresa Ay, qué horror Sí Ay, qué horror Qué bueno que ya no trabajamos Y tu gafete con el cordón De la marca de la empresa Ajá Que eso está chido Que lo puedes hacer como un yo-yo Así Ya puedes así Abrir la puerta Así Pegarle a tu Al buleado Como el zorro De la oficina A huevos Cosas A huevos Sí Así te traes una pluma Préstame tu pluma A huevos Exacto Entonces Llegó y estaba comiéndose la pizza Y de repente salió un enanito Wey Salió un chiquitín Wey Así Dijo ¿Qué voy a molear? ¿Me regalas pan? Ajá El vato se quedó así como verga ¿Por qué está tan chiquito? ¿Qué te pasó, bro? Estás bien, maníaco Sí, wey Te encogiste Ok Y le dijo Claro Y agarró un cacho de pan Ajá Y se lo dio En las manos, ¿no? Y el enanito, el gnomo La agarró Y la tiró así al piso ¡Ay! Se me cayó ¿Me la levantas, por favor? Y el vato así dijo Ok, claro Sí, te la levanto Entonces cuando se agachó El gnomo agarra un pinche palo Y lo empieza a madrear ¡Wow! ¡Cabrón, güey! Cuando el güey se agacha Así un chingo Un putazo en la cabeza Y así ¡Toc! De eso así ¿Has visto esos videos Donde le pegan a un güey En lugar de la piñata? ¡Uy, guau, épicos! Me encantan los días Épicos Así en la cabeza ¡Toc! Y el güey ¡Ay! Y en lo que se soba Le sigue pegando Y le mete una putiza Y cuando el güey ya voltea Ya no está el duende Ya no está el gnomo Gnomo Es un gnomo Y al día siguiente Lo mismo Dicen Ok, bueno Pues nos vamos otra Llegan los dos hermanos Y dicen ¿Qué pasó? Dicen No mames De la chingada, güey Llegó un pinche enano, güey Me pidió pan Y cuando le di, güey Me metió una putiza, güey Entonces No mames Neta ¿Te pasó eso, güey? Y los digo Sí, güey Neta ¿Te pasó eso? ¡Qué loco, güey! Entonces ¡Qué menso! ¿Qué menso? La neta, qué menso ¿Te hubiera dado otro cacho de pan? No Más menso todavía El día siguiente El segundo hermano El del medio, güey El del medio Los del medio Luego son medio pendientes Están traumaditos, ¿no? El del medio está traumado Es el que menos pedan El sándwich Claro Es el sándwich Entonces Traía complejos ese vato Traía complejos Traía complejos Entonces Se van los otros dos hermanos Y lo mismo Está, güey, comiendo, güey Ese día había ravioles Pero había pan también Entonces llegó el enanito Le dijo Oye ¿Me regalas un paquito de pan? Me encanta la voz Tiene que ser voz de duende De gnomo, chingado Si no, no te la compras ¿Tú crees que para los gnomos Se escuche que hable normal? Sí, yo creo que sí Como que se escucha una voz Y ellos nos oyen así Porque para ellos Todo es más rápido Exacto Entonces llega y le dice Oye Llegame un poquito de pan No seas gacho Entonces le da un pan Y lo agarra Y se le cae Y le dice Ay, no seas gacho Levántamelo, ¿no? Y ahí va de pendejo El segundo Igual Este ya sabía Ajá Este ya sabía Este no tiene excusa Sí Entonces se agacha Y huevos, huevos, huevos Como piñata Igual como piñata Se lo reviente Y se lo surte Y al día siguiente El tercer hijo Se llamaba Hans Ajá Ahora, a Hans No lo querían Sus otros dos hermanos Ay, ¿por qué? Pues lo buleaban Y además le decían Hans Hans Le decían Stupid Hans En inglés Sí, es Stupid Hans En español Encontré la traducción Y decía Manos Torpes Ok Entonces yo creo que era como O sea, pero se llamaba Hans Entonces era como un juego de palabras Entonces, ¿cómo sería así como Stupid Hans Y Stupid Hans? En español, ¿cómo sería? Ajá A lo mejor Hans Ejo O algo así ¿No? Así como Hans pendejo 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 Hans Ejo Algo así, pero Imbécil Imbécil Se le decían Pendejo Imbécil Entonces lo odiaban Lo odiaban Se lo traían como a Dewey Ajá En Malcom, sí Porque Dewey es mi personaje favorito Acabo de ver Malcom por primera vez en toda mi vida Y la amo Güey, es la mejor serie del mundo Es la mejor serie del mundo Está divertido Y mi personaje favorito es Dewey Entonces este era como el Dewey No Sí, yo Además yo me identifico con Dewey Sí, a huevo Es bien lindo Es bien chido Y es el artístico Ajá De hecho traen varia genialidad en esa familia ¿Ah, neta? Pues sí, ¿no? Ah, sí, pues Malcom Malcom Lo único que es un retrasado mental Pero Riz también Bueno, es muy buen chef Pero Riz como astuto, ¿no? Es como Sí, y además de repente saca Destellos de De Pero regresemos al cuento de los gringos Sí, sí Hans Llega al enano Y el güey está comiendo ese día ¿Qué está comiendo? Sauerkraut Porque están en Alemania Entonces tienen que tener Y salchichas ¿Qué es? Ah, ok Es colmolida Les encantan los alemanes Sabe mierda A mí no me gusta Yo la odio Yo la odio Sí, la neta Pero bueno Entonces Llega el enanito Y dice Oye, reglame un poquito de pan Y el vato El vato Lo ve y le dice Claro Y le corta un cacho de pan Y se lo da Y se le cae Ajá Y le dice Oye, no me lo levantas Y le dice No me ves Si no eres ni para levantar tu puto pan No deberías de comer Claro Tal cual, güey Así es Así es Así como debe de ser, güey Así es Te dieron tu mero merecido Ajá Así de ¿Sabes qué, chavo? Si no vas a trabajar por tu comida ¿Para qué? ¿Qué pides? Sí, a ver, papito ¿También qué quieres? ¿Que te la den la boca o qué? No ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Y le dijo el enanito No mames, levántamelo Y dijo No Le dijo Levántamelo Y dijo No Es que no mames Que la chingada Entonces cuando se agarra el enanito Y se agacha El güey agarra un palo Y empieza Y el enanito Es que los grims son lo mejor Los grims son lo fucking mejor Son lo más travieso Entonces Le dice Ok Dime dónde están las princesas Entonces el duendecito se lo lleva El gnomo Se va caminando así Y el vato va atrás de él ¿No? Siguiendolo Y le dice Mira, es que te tienes que ir por acá Pero mira Te digo algo bien cagado, güey Así Le cagas a tus hermanos Así Güey, no mames Le cagas a tus hermanos Los oí hablando de ti Y les cagas a tus hermanos Y el güey No mames, güey, neta Dijo Sí, güey Cuando no estás Dicen cosas muy feas El güey Chale, güey Se puso triste Se puso triste Hans Pero pues ya sabía, güey O sea, porque le tiraban popó en su cara Dijo, güey Pues me imagino Que también a mis espaldas Sí, exacto Entonces Llega y lo lleva a un pozo, güey Y el pozo Le dice Tú lo que vas a tener que hacer Es subirte En la cubeta Y bajarte hasta el fondo del pozo Y en el fondo del pozo Vas a encontrar tres cuartos Hay tres habitaciones En cada uno está una princesa Y hay un dragón cuidándola, güey Un dragón que la tienen a ella Todo el tiempo Peinando a la cabeza del dragón Y sobándole De la cabecita Como si fuera un perro ¿No? Básicamente Ay, guau Pues también era un dragón chido ¿No? Si No creo Yo creo que sí te comías Si salía la morra Si no le sobabas Exacto Es como imagínate Un pitbull súper malvibroso Que a menos que lo estés sobando Todo el tiempo Claro, muy codependiente ¿No? Como una ex relación ¡Ándale! Exactamente Entonces Pues el vato le dice Ok, va, va, va Y le dice Cuando bajes Bájate Ve con tus hermanos Y usen una campana Para avisar Cuando ya quieren que lo suba Ajá Y así, así se bajan Y ahí las encuentran Te lo juro Allí están, allá abajo Ah, no Allí están, allá abajo Te lo juro Es que se agachó Y ya lo escuchó Ah, exacto, sí Es que lo hizo chiquito con magia Entonces ya lo escuchaba No, eso no pasó No confundamos la historia Pero le dije No, sí Entonces no hay pedo Entonces, pues El vato regresó Y regresaron sus hermanos Entonces Les contó toda la historia Y dice Güey, a mí no me hizo El pendejo el gnomo Y les contó todo el pedo Ajá Entonces se fueron Directamente al pozo Ajá Y echaron suertes Para ver quién iba a ser El primero en que se bajara Entonces le tocó Primero el más grande Entonces el más grande se bajó Y cuando llevaba Como unos metros Le dio panique La oscuridad Y estar bajando Ajá Y empezó a tocar la campana En chinga, ¿no? Entonces lo subieron rápido Ajá Luego se pasó el segundo, güey El segundo hizo lo mismo, güey A la mitad del camino Así ris dijo Ya me dio miedo Lo tuvieron que subir, güey Ajá Y luego Pues llegó la El turno de Hans Entonces a Hans lo bajaron Llegó hasta abajo Y vio que estaban Los tres cuartos, ¿no? Prendió un cerillo Y dijo Ok, va Chido Ay, ya me quemé Ajá Déjame prendo otro Déjame prendo otro Sí Así que así No mames Y abrió una puerta Y vio que estaba Una morra Una de las princesas Peinando la cabeza De un dragón dormido En sus brazos Pero alrededor de ella Había, o sea Eran nueve cabezas De dragón Y el güey así De no mames Entonces agarra Traía una espadilla Ajá Y le empieza a cortar La cabeza a todos Los dragones, güey Y luego va al cuarto Y la princesa Lo dice No mames Gracias Mataste a los dragones Gracias Ya me dolían las manos De sobar tanta Cabeza de dragón Estaba de huevos Que matara al dragón Y le dijera Gracias Hans Pero la princesa Está en otro castillo Exacto Exacto Entonces Pues hace lo mismo En el segundo cuarto El segundo dragón Solo tiene cinco cabezas Y el cuarto El tercer dragón Solo tiene cuatro cabezas Pero las mata todas Entonces el güey Saca a todas las princesas Y dice Ok, va Las princesas súper emocionadas Dándole besos Así de Güey, gracias Gracias, gracias Y el güey le dice Ok, váyanse subiendo Una a una Por esta cubeta Y le tocamos la campana Entonces la subían Entonces subieron A la primera princesa Subieron a la segunda princesa Y subieron a la tercera princesa Ajá Y luego Hans dijo Ya me voy a subir Y dijo El duende me dijo Que estos güeyes Me traían muy mala leche Güey Y si le hago caso Al gnomo Porque pues si era sabio Y si estaban las princesas Aquí Y si había dragones Todo lo que me dijo Es cierto Voy a meter una piedra En lugar de subirme Yo a la cubeta A ver que hacen Estos güeyes Y cuando iba a la mitad Y cuando iba a la mitad De subir Los pinches culeros Le cortan la cuerda Güey Y cae la pinche piedra Ay que ojetes ¡Bum! Y Hans se queda así De no mames güey Que pedo que vamos a hacer O sea que voy a hacer Estoy aquí adentro Ahora ya no puedo salir Ya no hay cuerda Güey Ay en la madre Como la hago Piches hermanos Ojetes Pero culeros güey Traicioneros De a madres güey Claro De a madres güey Entonces Hans se queda un ratote Dando la vuelta Estos hijos de puta Hacen a las princesas Prometer que van a decir Que ellos la salvaron En lugar de Hans Las morras así Con todo el penar del corazón Pues dicen Bueno pues Nos van a tirar De regreso Si no güey Si ya le hicieron esto A su hermano Que me van a hacer a mi O sea no creo que sean Muy buenas personas Si sueles a tu carnal güey Si a tu hermanito güey Si el hermano chido O sea por más que Que te cague güey No lo matas güey No mames Entonces Hans de repente Buscando en todos lados Se encuentra Que hay una flautita Pegada en la pared Y dice No mames Una flautita güey Que Quien puede estar contento Aquí abajo güey No chingues Ve los cuartos Donde están las princesas Nada más hay cabezas de dragones Que dragones muertes Si no ya dejó Ech un desastre Ya ni te puedes acostar Hans Si no no Exacto A lo mejor se podía comer A los dragones Al menos se podía quedar vivo Ahí un rato La carnita asada de dragones Una carnita asada de dragones Hubiera estado chido Mantener uno vivo Para que te hiciera el fuego ¿No? Exacto Y acariciar algo ¿No? Acariciar Alguien te haga compañía Sí Exacto Pero el punto es que el vato De repente ve la flautita Y te dice Bueno pues la voy a agarrar A ver que pedo Y empieza a tocar Y cada vez que toca una nota Sale un gnomo güey Wow Y el güey toca otra nota Y sale otro gnomo Entonces empieza a tocar un chingo Y de repente el cuarto Está completamente lleno de gnomos Y el güey dice Hola y todos ¿Qué onda güey? Ajá Un chingo Todos Súper chido Súper buena Y le dicen ¿Qué pasó viejo? Y le dice Lo que pasa Es que mis hermanos Me trataron de matar güey Y pues Ahora estoy aquí abajo Y no puedo salir Ayúdenme por favor Entonces Todos los gnomos Y esto está poco amado Porque literalmente Lo describe como que Los gnomos agarran Cada uno con sus manitas chiquetes Un pelo güey Y los suben a todos Así de los pelos güey Así yo me lo imagino Como pueden halar En la tierra Entonces nada más Las manitas saliendo De la pared Y levantándolo Y el vato así subiendo Ahora voy a ser pelón Sí Al menos de atrás Yo creo que de todos los pelos Entonces pues también Los pelos de la cola Claro Pelitos del brazo Todos lados Y el vato Chal esto duele mucho Y lo sacan Entonces Pues llega el momento De presentarse frente al rey Entonces El vato llega corriendo Y cuando entra Al hall El rey lo ve Y las tres princesas Lo ven Ajá Y se desmayan güey Porque dice No mames Este güey estaba muerto Ajá Y se desmayan las tres así Y el güey dice ¿Qué le hiciste a mis hijas Hijos de tu puta madre? Entonces Las tres hijas Desmayadas No pudieron decir nada Se lo llevaron al calabozo Al vato Ay no No pinche suerte del güey Y pasa un ratito Y de repente Las hermanas se despiertan Y le dicen Güey ¿Qué les hizo este hijo De la chingada? Y dice No 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 nos hizo nada No nos hizo nada Pero no te podemos decir Porque además ya se iban a casar Con estos hijos de puta Con esos desgraciados Entonces dijeron Güey Si le faltamos Nos pueden golpear Recuerden que estamos en épocas Muy machistas muchachos Muy machistas Entonces viajaron bien cabrón Y le dijeron Es que no te podemos decir Y le dijo Vamos a hacer algo Díganle a la estufa Ajá Entonces le dijeron a la estufa Y el güey está Del otro lado de la pared Escuchando Con un vaso Con un vaso Sí Y escuchó Toda la historia Entonces dijo No mames Pues Hans es el bueno Ajá Y estos dos hijos de puta Están tratando de casarse Con mi hija Con mis hijas Dos de mis hijas Cosando de estos privilegios Aprovechándose de un pobre vato Que fue el que realmente la salvó Entonces el güey se súper enojó Y mandó al cadalso A los dos hermanos culeros O sea Los colgaron A la verga Por ojetes Y ahora le dieron a escoger A Hans Con cuál se quería casar Y dijo Yo me quiero casar Con la más chiquita Porque es la más Mi baracha Y la más traviesa Ajá Y se casaron Y Este es el mejor final De cuento que he oído En mi puta vida A ver El cuento termina en Y se hizo la boda Y yo me puse Unas zapatillas De vidrio De cristal Ajá Pero luego Le pegué una piedra Sonó clink Y se rompieron Ajá Y ahí acaba el cuento Así acaba el cuento Así acaba el cuento O sea El narrador dice Que él se puso Unos zapatos de cristal Para la boda Y se le rompieron Contra una piedra Que buen final Nada que ver Nada que ver Es dato curioso Dato curioso Guau Que buen cuento Está verguísima Tenía años De no escuchar un cuento Y me mamó Oye que padre Está verguísima Es que además Me encanta contar cuentos A nivel chisme Exacto A nivel chisme Porque se debe De bajar a nivel chisme Exacto Guau Estuvo verguísima Si Muchas gracias No gracias a ti Que buena onda Pues que te parece Si ahora hablamos De los orígenes Del gnomo Ok Porque ahora vamos A hablar históricamente De donde salió Quien fue el que le dio El nombre De donde Etimologías del nombre Y luego vamos a hablar De la historia De los gnomos De jardín Ay claro Los de estos Acá Los que te encuentras De cerámica De cerámica De terracota Era originalmente Entonces Hablaremos de todo eso Y más En orígenes Acompáñenos Orígenes Arrancamos Estamos de regreso ¿Cómo ves Carlito? Están bien padres Están traviesos Están traviesos Pero son chidos De hecho Yo te lo escogí Porque yo siempre Te veo así Alegre y buena onda Y eres bien chido Entonces dije Ah mira Alguien que se identifique Hasta que llego a mi casa Y lloro toda la noche Ah claro Pero aquí afuera Echándole ganas Mira de comediante Exacto Los comediantes Lloramos en nuestra casa Mientras estamos bien alegres Buenas noches Como gritas Exacto Y yo así Ajá Exacto Exacto Sí Sí De hecho es muy chistoso Porque a mí me dicen Güey como siempre andas tan contento No ando siempre tan contento De hecho luego ando bien triste Claro No quiero ver a nadie No quiero estar aquí No no Pero hola ¿Cómo estás? Qué gusto verte Yo no te veía Sí Pues así es Yo creo que psicología de comediante en general Sí La verdad sí Pero seamos Seamos nomos ahora que estamos en cámara Exacto A ver Sí Mutnomo Mutnomo Exacto Para vivir más tiempo Ay no sé si quiero vivir mucho tiempo Yo creo que sí Pero si empiezo a valer verga en un punto Ahí ya no me sentiría tan cómoda Y yo ya ando medio volviendo verga ahorita Y apenas voy a cumplir 40 Y me duele que la espalda Pero eso es porque eres muy alto ¿no? Sí también Y jugaba a básquetbol Entonces me di la madre Ah wow Jugas a básquetbol Qué chido Sí 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 Y los deportes nomás te lastiman Esa mirada estuvo de los deportes Nada más te lastiman Lo dije un poco triste en realidad No hubo tristeza dentro de A pesar de que estaba sonriendo Así había tristeza Exacto Es que duele mucho Yo recuerdo que iba a básquetbol Pero yo siempre malísima en deporte Es una basura Yo era malo pero le echaba un chingo de ganas ¿Sí? Yo no le echaba ganas Como que ella sabía que era mala Entonces iba como en la actitud Y me va a leer ver Sí ¿Cómo que me vas a meter entrenador? ¿Yo cómo? Con el fútbol ahí sí güey Con el fútbol yo siempre lo dié güey Así lo dié Y no mames O sea Yo siempre al güey que le daban un balonazo En la cara y sus lentes Ay no Entonces sí Sí De milagro no tengo la nariz toda pinche como llave Pero no eh La verdad no No la tengo bien derechita Es una buena nariz Sí Sí Es muy grande Pero está padre Pero ajá Exacto Yo no tengo nariz Ay está padre Es como de nomo Exacto Así como chiquita y redondita Ahorita me voy chiquita y me voy en mi Uber ¿No? En mi mini Uber Aguemos así Exacto Sí Gracias Adiós Güey sería lo más mágico que me habría pasado en la vida Chistosísimo La neta Y además estuvo bien chistoso porque cuando escogí este guión Ajá Este Tengo mis libros Y de hecho me regalaron unos bien bonitos De hecho no sé si no tanando como el tío Gamboín Claro Me regalaron este Buffy Ajá En el show de en vivo Y este cuchillo Guau Pero el cuchillo era para matar gente ¿No? Sí Era para hacer sacrificios De hecho quedó muy bien Lo traje en el episodio pasado Porque el episodio pasado Era de la Yohualte Pusli Que era un güey sin cabeza y con el torso abierto Pero tenemos mucho de qué hablar nosotros hoy La neta No perdamos tiempo porque tenemos que hablar de dónde vienen los gnomos Que neta te vas a cagar Y te vas a cagar con la historia de los gnomos de jardín Pero esa va después Ok va Entonces originalmente vamos a ver Yo pensaba que los gnomos Ajá Venían Eran súper antiguos O sea yo pensaba que eran así como De la mitología nórdica o algo así Ajá Y no ¿De dónde son? Mira pues curiosamente Están como basados en muchos duendes de la mitología nórdica Por ejemplo En la mitología nórdica hay unos que se llaman Nise Es que la verdad estoy súper salida O sea como que no sé mucho de eso Tú dijo que te cuente Ok Me parece Travis Y no la pasamos de huevos Excelente Sí Sí pues en la mitología nórdica es donde sale Odín y Thor Ah ok va huevos Sí ya Entonces ahí tenían unos duendecitos que se parecían muchos Y Spiderman ¿no? Pedro dice Supe que eras licenciado Se lo robé a Fatima Bueno entonces Ajá Viene Bueno pues pensaba yo que venían de muy antiguos Pero no aparece Aparentemente la palabra la inventó Paracelso Ajá Paracelso Ahora ¿Quién es Paracelso? Vamos a hacer un pequeño Introducción de quién era este vato Porque es muy curioso que este güey en particular Haya creado el nombre de los gnomos Y los gnomos en sí Ok ¿Por qué? Porque Paracelso Bueno vamos a decir su nombre original Déjame aquí lo tenía Porque es que sí está sumamente chistoso De hecho te lo dije hace ratito Se llamaba Teofrastus Philippus Aureolus Bombastus von Hohenheim Nah Y yo con mi nombre de Carla Camacho Sí Yo con de Fabregat sintiéndome bien vergas No Esto es un nombre güey Este es un verdadero nombre Esto o sea no mames Yo sí me Exacto Güey Teofrastus Philippus Aureolus Bombastus es el nombre más cool Sí De hecho ya no voy a cambiar el nombre a la verga Bombastus También puede ser como canción de reggaetón ¿No? Bombastus Es que de hecho los jamaiquinos dicen Bombaclot ¿No? Ah Entonces Ah Ok Y también también te recuerda la de Bombastec Ah Justo Que es como reggae ¿No? Sí, sí, sí Era de los noventa Era los inicios del reggaetón Ah Muy las bases, ¿no? Probablemente Probablemente No sé mucho de la historia del reggaetón Pero sé que Yo tampoco A mí se me gusta Es que como me tocó la peda con eso Entonces se te queda, ¿sabes? Sí, claro Como acá Pero pues bueno Este Bombastus no bailaba Ok No, no inició el reggaetón Este Bombastus Von Hohenheim De hecho Para Celso Es como un apodo que se puso el mismo Claro Claro Con Gustavo Claro Y la neta para Celso está de la verga también Sí Pero está muchísimo mejor que Tofrastus, Filipus, Aureoles, Bombastus, Von Hohenheim Exacto Como le hacían los exámenes, ¿no? Ahí Sí, no Pues ya ponía para Celso Chingue su madre, güey De hecho hasta podrías pensar Son tantos pinches nombres Que podrías decir Ah, pues son sus iniciales Pero no Exacto Patricio Antonio Rodrigo Alberto Carlos Ernesto Lalo Soledad Oscuro Pero bueno Entonces este vato Básicamente fue Lo que fue Leonardo Da Vinci Durero Lo que fue En el Renacimiento Pero para la medicina Ok O sea, así como Leonardo Da Vinci Fue para la ingeniería Y el arte Este güey fue para la medicina Ok Porque en el Renacimiento Todas las áreas de conocimiento Prácticamente Del ser humano Mejoraron Porque llevamos un ratote En la Edad Media Y luego en el Renacimiento Como que la gente Se puso pilas Y él Es muy curioso Porque él por ejemplo Mandó a la verga La proposición de Galeno Que era la proposición antigua De que solo teníamos Cuatro líquidos vitales En el cuerpo Ajá Eran la sangre La bilis negra La bilis amarilla Y la flema Ay, que incómoda La flema La flema La flema Así Como ese Gui Rivera O Conce Gil Barrera Gil Barrera Guau Gil Barrera Gil Barrera Entonces Según Galeno Si tenías en equilibrio Esos cuatro líquidos En tu cuerpo Te sentías bien Si tenías más de uno Te sentías mal Y por eso Tenían la costumbre De sacarle sangre A la gente Nada más así De huevos Le cortaban Y dejaban que chorreara Sangre un chingo Ajá Y eso a lo que hacían Los médicos de la época En la época medieval Era súper común Súper común hacer eso Entonces Él dijo Güey, esto es súper estúpido Güey Fue el primero Sí, sí Es súper estúpido Pero pues en ese entonces Decir eso Fue revolucionario Güey ¿Cómo? ¿Cómo crees que la flema No es tan importante? Exacto Sí Entonces Paracelso también descubrió Que había químicos Que le podías echar al cuerpo Para que mejorara O empeorara O sea Ya lo sabíamos desde antes Pero antes pensaban Que eran Como teníamos líquidos vitales Decían Ah, es que ciertas plantas Ayudan a ese líquido vital Pero este güey dijo No, es que hay químicos Adentro de esas plantas Que hacen que tu cuerpo Reaccione de tal manera Ah, ok Entonces fue revolucionario Para la medicina Digo, ese pensamiento Ya venía desde antes Con los árabes Pero este güey Fue el que lo trajo a Europa Como de regresos de cuenta Ajá Porque los árabes Llegaron a Europa Un rato, ¿no? Pero bueno Entonces este güey Así revolucionó la medicina Ajá Cabroncísimo Inventó además a los nubos Pero como Como médico Y también Ajá Güey, está bien loco ¿Cómo cambias el mundo así? También inventas los nubos Lo que pasa es que ese güey O sea, el güey decía Que era No No era No era químico Era alquimista ¿Qué? Porque no había la química En ese entonces No era un alquimista Un alquimista Eran los Acás cabroncísimos De la época Eran como Eran como los químicos de la época Fue las primeras personas En que empezaron a descubrir Cómo funcionaban los metales Cómo funcionaba cada elemento Y de hecho de ahí viene Todo lo que conocemos de química Nada más que originalmente Digo Le tiraban a cosas Como convertir el plomo en oro Ok O sea, le tiraban ese tipo de cosas Medio pirado, ¿no? Que no No se puede Pero pues es que en ese entonces Pero lo intentaron Sabiendo tan poquito En una de esas chicas Claro Ajá, exacto Sí, sí, sí En ese momento Nada más estábamos viendo Cuáles eran nuestros límites Y ahorita ya lo sabemos Entonces ya sabemos Para dónde podemos ir y todo Claro Pero bueno, entonces ¿Cómo inventó este güey? Es que ahora Este vato como era alquimista Pues creía unas cosas Bien locochonas también Digo, también en esa época Todo el mundo creía cosas Locochonas, ¿no? Pero Sí Estaría cagado ir un día A esos tiempos A hablar con la gente A ver qué cree ¿Qué piensa? No mames Estaría divertidísimo, ¿no? Estaría loquísimo, ¿no? Estaría cabrón Unas mentes súper chiquitas Me imagino así Sí, güey Gente que nunca ha visto Nada de afuera de su pueblo Sí, sí Ah, estaría increíble Como Colima Está bien loco, güey Como Colima Un saludo a la gente de Colima No sé si alguien nos ve ahí Los queremos Los queremos No sé si haya Wi-Fi Si es que existen Si existen Nos amamos Bien cabrón Si no existen Pues Les echamos amor al vacío No hay pedo Creemos en ustedes Como la gente cree en Dios Y en Tlaxcala Exacto Tenemos fe Exacto Tenemos fe del fondo De nuestro corazón Ahora, este vato creía que Creían en esta onda De los cuatro elementos Que eran la tierra El aire El fuego Y el agua Ajá Entonces, él decía que había seres Que habían sido creados Como eran los seres elementales Que cuidaban ese elemento Ok Y eran seres vivos Entonces, él dijo que las sílfides Eran las que eran del aire Ajá Las... A ver, espérame Déjame lo encuentro rápido Porque no quiero confundir ¿Las sílfides son como hadas? Son como hadas griegas Ajá De hecho, estaba basándose mucho En la mitología griega Ok Que es como curioso Pero... Entonces... Al agua, las ondinas Las sílfides Las... Híjole, ¿cómo? Es que no sé Ondinas es otro nombre Pero son las... ¿Sirenas? Ah No, no, no Viejas... Ninfas Son como las ninfas del agua Ah, ok Ok, ok Ahorita mejor el nombre Si las he visto en películas A las ninfas Sí, sí Son súper guapas Son marras súper guapas Griegas Entonces, eran las sílfides del aire Estas de... Las ondinas eran del agua De la tierra Eran los gnomos Ok Y del fuego eran las salamandras Ah, las de estas acá como oruguitas No, no oruguitas Que son como lagartijas Pero son entre lagartijas y rana Me acordé mucho de... Los ajolotes La editora de Harry Potter Se llamaba Salamandra Ah, ándale Ándale Sí Y tenía el lobo Es que tienen... Sí, y tienen mucha... Es que tenían una onda alquímica Súper cabrón Pero, güey Echa una pobre salamandra al fuego Y se va a quemar Claro Pero porque además son... 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 O sea, los ajolotes son salamandras Ajá Pero son cierto tipo de salamandra específica Que no pierde las aguilas Ok Tiene pulmones y anguilas Pero no pierde las aguilas O sea, puede estar afuera y puede estar adentro Ajá, exacto Que está como... Como Hannah Montana, ¿no? Lo mejor de los dos mundos Lo mejor de los dos mundos Sí ¿A poco decías eso Hannah Montana? Sí ¿Por qué eran los dos mundos? ¿Cuál era un mundo? Porque era su vida de famosa Ah Y su vida de civil De chica normal Ah, exacto Porque ella era como una superhéroe, ¿no? Que era estrella Ajá, como una super... Una Britney Spears, según Que tenía una vida normal Ajá, y que con una peluca ya era Hannah Montana Qué chistoso, ¿no? Y ya nada más una peluca Ni siquiera tanto Ni siquiera un maquillaje o algo Nada más peluca Es como Clark Kent Ching su madre unos lentes Vámonos Exacto Justo Sí Imagínate qué padre Poder ser una estrella Sin que te arruinen la vida Claro Porque pobrecitas Las estrellas jóvenes Sin que te den ansiedad No, güey A Britney le arruinaron la peluca Y güey Se le botó al canicón bien loco Es que siento que Y más en los noventas La presión de medios Era una mierda Es que pobrecita Era demasiado Era demasiado Demasiado Y como demasiada De tienes que ser perfecta De tienes que ser la mejor Por eso estoy muy contento De que soy comediante Exacto Y no estoy todo bonito Porque si lo estuviera A lo mejor Estaría así Sí No, yo quiero ser Alguien chistoso Y bueno Siento que hay una ansiedad Sí Una ansiedad más Sí No, 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 no Es too much Es too much Y luego Pobrecita además Bien sexualizada Y no sabes cuántos Pinches maníacos Andaban detrás de ella Y toda la presión Muy feo Está muy feo Está muy feo Ahorita yo ni de pedo Sería Ana Paola No, yo tampoco No, o sea Ni aunque Todo lo que No, pobre morra La neta No, no, qué horror No, no, no Qué horror No, qué horror No, sí, la neta Pobrecita Chido de Ana Paola No creo que me vaya a ver Mi capítulo Claro, pero qué chido Que te guste tu vida Pero ha de estar bien fuerte Ha de estar bien maníaco Yo no sé si lo podría manejar Pero bueno Entonces Paracelso Paracelso Dijo que Los gnomos Eran como el ser de la tierra Eran como Como el monstruo El ser elemental De la tierra Ahora Ok Vamos a ver rápido Así como de dónde viene Ves que dije en la descripción Del monstruo Que decía que tenían Mucho conocimiento Sabían mucho acerca De todo el mundo Y todo Ajá Porque se lo pasaban acá También es porque Por la raíz de la palabra Porque algunos creen Que viene de Gnomo Viene de Nossain Que es conocer Ah Ok Ok Entonces podría ser Nomo O sea que es como El que conoce O sea un ser súper Como un pequeño sabio Como un pequeño sabio Pero hay otra Raíz que tiene un chingo de lógica Ahora esto está bien chingón Está bien cagado Porque Paracelso cuando Habló de los gnomos Estaba basándose En la mitología griega Entonces Ajá En latín En griego También puede Puede significar Gnomos Que puede ser El que viva En la tierra El que es de la tierra Ok Y había unos seres En la mitología griega Que se llamaban Los pigmeos Ajá Los pigmeos Que de hecho ahorita Hay una tribu africana Que les dicen así Ajá Los pigmeos En la mitología griega Eran unos güeyes Súper chiquitos Que vivían Abajo de la tierra Pero tenían túneles Pero tenían túneles Como hormigas Guau Está súper chido Entonces había güeyes Que tenían sus tunelitos De hecho se toparon Con Hércules En un rato En una putiza Ajá Porque Hércules Durante uno de sus trabajos Se madrió con un güey Que se llamaba Déjame encuentro El Anteo Anteo era un güey Súper mamado Que cada vez que llegaba Alguien a su isla El güey era hijo De Gea Gea es la diosa De la tierra Ok Entonces El güey tenía como Superpoderes Siempre y cuando Tocara a su mamá Güey Que era la tierra Si estaba tocando el piso Ok El güey era súper fuerte Si no Si estaba brincando El güey perdía toda su fuerza Claro Te lo traes al periférico Y pierde todo Pierde todo Sí exacto De hecho lo trepas en un coche Y ya pierde toda su fuerza Porque ya no está tocando el piso Entonces cuando llegó Hércules El güey lo retó Entonces cuando empezaron a madrarse Hércules Estaba mamadísimo Ajá Y era una bestia Era medio tonto Sí Además era medio pendejo En la mitología griega Era medio pendejo O sea No era así que dijeras Estereotipo No Estereotipo de un mamado A pendejo Sí exacto Y este güey era El estereotipo del mamado A pendejo Era el Schwarzenegger De la época Era el nero de acción De hecho era el nero de acción De la época Entonces El güey empieza a madrarse Y cada vez que Está a punto de madrárselo El güey como que Nada más toca O sea Se toca el piso Y de repente Ya está como si nada Otra vez Y Hércules Cada vez está más cansado Y dice Güey He matado güeyes Rapidísimo Este güey no más No se muere Qué pergas está pasando Entonces Aparece esta Atenea La diosa de la sabiduría Que era su hermana Ajá Porque era hija de Zeus Claro Era la que más lo quería Creo que era la única Que en realidad lo quería En el Olimpo Ok Además de Zeus ¿No? Pero Ajá O sea todo el mundo Que se era como Ay Hércules Es una bestia Es un pendejo Güey Es un pendejo Es un pendejo Entonces Se le aparece a Atenea Y le dice Güey Es hijo de la tierra Y le dice Ah sí Ya sabía Está tocando el piso Sí verdad Yo también Sí verdad Qué loco Ajá Es súper estúpido El güey Y así Levántalo del piso Pendejo Y te lo madreas Entonces Ya le cayó el 20 Hércules Lo agarró Lo apretó arriba Lo agarró así Y de hecho Cuando Si buscas pinturas de Anteo Lo vas a ver Así como que lo están apretando Ajá Entonces el güey lo levantó Y le apretó Y lo apretó tanto Que lo asfixió Le rompió las costillas Y lo asfixió Ajá Le perforó las costillas Los pulmones Con sus propias costillas Y se murió Ay no Qué fuerte Pues sí Cómo sobrevives a algo así Ahora Se lo merecía Porque Anteo Cada vez que llegaba Alguien a su isla El güey lo retaba A una lucha Y lo mataba Peleas de mamados Vamosos La neta Sí Ese solo es un gimnasio Aquí en la Roma Ajá Exacto Era un gimnasio Pokémon Exacto Si fuera en versión ñoño Exacto Pero sí era Era una medición de pipís Ok Básicamente Ajá Y pues güey se lo merecía O sea le dieron a su madre Y le rompieron a su madre Y se murió Ahora el peor es que Cuando mató a Anteo Todos estos güeyes Que vivían abajo de la tierra Se enojaron bien cabrón Y llegaron con Hércules Y le dijeron Güey no mames Mataste a Anteo Y Anteo es de la tierra Y era nuestro hermano No mames Nosotros vivimos En la tierra Y así básicamente Ajá Entonces Hércules les dijo ¿Y qué van a hacer al respecto putos? Y se le aventaron todos Pero pues el güey así Ajá O sea es como ese pedo de Si te atacan 100 conejos Eh O un caballo O sea ¿Cómo era? Era ajá de 100 caballos de tamaño de un conejo Ajá O un conejo del tamaño de un caballo ¿Qué preferirías pelear? Eh Yo creo que 100 Porque son chiquitos Caballos De unas patadas De unas patadas Ajá Pues fue lo que hizo Hércules Básicamente Claro Y los Y los mandó a la verga Y los mató a todos Entonces Wow Bueno Esos son los pigmeos Ahora ¿Qué onda Hércules? ¿Por qué los matas? Mataba a todo mundo Sí De hecho Bueno ya me he cansado De hecho mis besties Ajá Dicen que quieren verme Ver la película de Hércules De Disney Porque no la he visto No mames No la he visto porque sé que es muy Está muy alejado del mito original Claro De Hércules un héroe Y sus chanclitas Sí Es que Sí En parte sí es héroe ¿No? No sí era un héroe Pero no traer Pero nunca tuvo un pedo Con él Hades Bueno sí tuvo pedos con Hades Pero no era su enemigo a muerte Ok Pero ya lo he dicho mil veces esto Entonces Una video reacción ¿No? Voy a hacer una video reacción Exclusivo Una cosa así Un exclusivo así Donde voy a explicar así Ok Esto nunca pasó güey Esto pasó así güey Así como ese tipo de cosas Ese día Cuidado con el bilis Que se va a poner fuerte el coraje Sí Sí Seguro ¿O qué han hecho? Me han dicho que la voy a disfrutar ¿Quién sabe? A ver Tiene buenas rolas Tiene buenas rolas Y me dijo Me dijo este Alex Quiroz Que Hades O sea a pesar de que está mal puesto Chistoso Es un personajazo ¿Quién me apagó la vela? Ajá Sí Chistoso Entonces bueno El punto es que básicamente Lo que hizo este güey Fue utilizar como un sinónimo De estos pigmeos Que vivían abajo de la tierra Con Nomo O sea Les hizo un remix Le hizo un remix Exacto Y este vato dijo Ah pues sí O sea sí decía que sí existían Pero eran seres que podían ser Como medio Intangibles Ok Y de ahí viene toda esa onda Y que pueden nadar en la tierra Porque son seres Elementales de la tierra Ok Entonces Se pueden mover en la tierra a su gusto Pueden hacer lo que quieran Ok Entonces De ahí viene originalmente El nombre de Nomo Ok Y el origen de Nomo Ahora Ya después O sea Pues esto Esto es en el siglo XVI Es en los años 1500 y Feria Ok Entonces Cuando le pone ese nombre Entonces Ya después El nombre de Nomo Se convierte en un pedo Así como Sí pues como Household name Así como que todo mundo lo usa Y ya en la fantasía Lo empezaron a usar un chorro Sí, sí Y ahora tenemos Los personajes tan bonitos Que tenemos Ay de Se ha transformado Te digo En apariencia Se parecen a los Nise Que eran duendecitos Como medio navideños Duendecitos del Yul Ajá De la mitología nórdica Los gnomos Son los de Santa Claus ¿No? También No, eso se supone que son duendes Ah, son duendes Sí, cierto Sí Es que Pero hay veces que les dicen gnomos Sí Es que el pedo es que es medio intercambiable ¿Cuál es la diferencia entre gnomo y duende? Mmm Es que Unos le trabajan a Santa Y otros a la tierra Yo siento que los duendes Ajá Yo siento que los duendes son personajes Como Es como más genérico el nombre O sea, puede decir Ok Que un chaneque es un duende Ok ¿No? Por la altura Se les reconoce de duende Sí, estos son como Creo que duende Es como una palabra que engloba casi todos los seres chiquitos y mágicos Como humano a hombre y mujer Sí, humano y Cualquier género Ajá, exacto Sí, sí Y ideologías y todo Igual se separan los duendes Pues hay de ciertas zonas Ajá Cada uno tiene sus características especiales Pero siento que el duende Ya se volvió una palabra más como genérica Que engloba un chingo de tipos de duendes Ok, ok, ok Creo yo Y el gnomo es uno en particular Ok El gnomo es este que es como de la tierra Vive bajo de la tierra Claro Ahora entiendo Es muy feliz Sí, sí, sí Se la pasan buena onda Viven muchos años Tienen mucho conocimiento sobre O sea, como que entienden y conocen por esto de la raíz etimológica Ah Entonces ya tenemos toda esa Son amigables Son chidos Ajá, son chidos Le ayudaron a Hans Le ayudaron a Hans Pero también son Son traviesos, güey Eso de agarrar a Palazzo es un güey Digo, tampoco pudo haber sido una super putiza Porque es chiquito Claro, un palillo O sea, le ha de haber dolido bien machín, güey Pero así que digas Para lastimarlo, no creo Exacto Es rápido Y por eso es peligroso Porque es rápido Y es medio mágico Exacto Y además puede nadar en la tierra Eso a mí se me hace lo más Verga, güey O sea, nadar en la tierra Se me hace lo más cool del mundo, güey Sí La neta puedes ir a donde quieras Sí, güey Y hacer lo que quieras Sí, no mames Eso está de huevísimos Y bueno, vámonos ahora Ajá A la historia supermaníaca De los duendes de jardín Ok Los gnomos de jardín Guau Ahora entiendo por qué está en el jardín Pues la tierra La tierra Y todo Guau La naturaleza y todo Ajá Esto Hay gente que dice que sí Hay gente que dice que no Sin embargo Ajá Ha habido más píos en el Vaticano Que píos en un granero de gallinas Exacto Cuando hace frío y todos tienen hambre Ajá Ajá Güey Y eso ya es considerable Eso ya es Porque ahí es cuando hacen pío Exacto Sí Su momento de hacer pío Su momento Así dice no mames Es mi momento Exacto Pío Yo podría hacer pío ahorita Porque tengo hambre Ajá Pero entonces Un pío Uno de los tantos píos Ajá No sé cuál exactamente Pero a quién le importa Sí Eh El güey Empezó Encontró Escavaron en Roma Ajá Unos como Como villitas que hacían Eh Los romanos Y él como que le interpretó Como que era un lugar donde Los reyes Se iban a Eh Meditar ¿No? Entonces era como una Como una Casita Culera Ajá Que tenías en tu casa Para ir a reflexionar Y como Alejarte de los De tus bienes materiales Ah Ir a como meditar Güey Entonces era Se le llamaba como el Hermitage Ok En inglés ¿No? Pero bueno El punto es que Esta madre Eh Se empezó a poner de moda Entonces todos los ricos Se empezaron a poner como una casita Güey Como toda dada de la verga Ajá Como para luego irse a reflexionar En la media de la naturaleza En una casa toda de la verga Ajá Y se volvió muy muy de moda En la época victoriana La época victoriana Es cuando andaban con sus sombreros De copa La pura elegancia Y los peinadotes estos Los peinadotes y todo Ajá Bueno no Era como un poquito más Recataban los vestidotes Ajá Y los busties Y ese pedo Sí, sí, sí Entonces Y los sombreritos estos Ah, claro Los chiquitos Era como Con formas raras ¿No? Con formas raras Sí No, los peinados son un poquitito antes Ok Pero En la época victoriana La reina Victoria Era una reina En Inglaterra Lo que hace la reina Como que se vuelve moda Está muy cabrón Es como una religión Y es clasista Es racista Sí Además de muchas cosas Los ingleses tienen Son una bolsa de monerías Ok Pero el punto es que Se pone muy de moda El pedo de la reina Ahora la reina Victoria Perdió a su esposo Que creo que se llamaba Alberto El rey Alberto Creo que se llamaba Alberto Ajá Y Fue como Fue como la viuda eterna Güey Desde que se murió su esposa Todo el día Ajá El resto de su vida Anduvo vestida de negro Güey Y Guau Y era como O sea Entonces todo el mundo Se puso bien triste Por la reina Que pues era la reina Y además siempre andaba de negro Claro Y era como viuda eterna Güey Entonces se puso muy de moda Ser muy oscuro Entonces de hecho El romanticismo Es cuando en esa época Todo ese pedo Que es como todo muy dark Y es por eso Y es por eso Ah ok Se puso de moda Porque la reina Andaba triste Que andaba depre Andaba depre Y todo el mundo Todo Inglaterra Se puso depre Y como Inglaterra Tenía influencia En todos putos lados Pues se volvió el pedo El romanticismo Ok Entonces Que es muy curioso ¿No? Pero Sí Algo que pasó con eso también Es que la gente empezó A tener Empezaron a competir A ver quién era Como el que tenía Cosas más cool Y más dark Y así Y empezaron a tener Gente como indigente En esas cabañitas culeras Que tenían en sus casas Les pagaban Para no limpiarse nunca Dejarse la barba Súper larga Dejarse las uñas largas Para estar ahí Meditando todo el tiempo Y que llegaran Llegaran sus visitantes Y miran Miren Tengo un ermitaño En mi casa Y era así como Una mascota Ay no Guau Entonces contratabas a alguien Ajá Y lo tenía Para valer verga Para valer verga Destruyete Ajá Y verlo Bueno no Les daban libros Y todo Para que leyeran Y les daban de comer Y todo Nada más Tenían que verse de la verga Ok Ni bañarse Ni No así se podían bañar Nada más No se podían cortar las uñas Ok O sea no se podían ver bien O sea no se podían ver O sea se podían bañarse Pero simplemente no No perfume O sea no que no se vieran chido Sí No echarse aquí gel Nada No 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 Nada de producto para el pelo Nada de nada Así nomás Estate ahí Ajá Y ahí los tenían un rato Ajá Y fue una moda Ahora dicen Dicen Hay quien dice que no Y hay quien dice que sí Que fuerte está Que fuerte Que eso pavimentó el camino Para que se pusieran de moda Los gnomos de jardín Porque pues vean El gnomo de jardín Es como un ermitaño Claro Pero chiquito Y gordito Y simpático Y adorable Ajá Y feliz Entonces dicen que por eso Se puso tan de moda Cuando llevaron por primera vez Un gnomo de jardín Inglaterra Ahora el primera persona La primera persona Que llevó a uno Originalmente Los encontró en Alemania Ahorita déjame te digo Exactamente ¿Cómo se llama? Ah yo vi una caricatura De que Duffen Schmitt Tenía ¿Duffen Schmitt? Sí de Ah sí Ah sí De Phineas y Ferb De Phineas y Ferb Tenía Hay un capítulo dedicado Solo a gnomos de jardín ¿A poco güey? Sí Güey es que los gnomos de jardín Son como creepies güey Sí Tienen una estética así Medio quiche Sí Así como que Así Y están bien cagados güey Ahora Son bonitos Son bonitos A mí me gustan güey A mí se me hacen súper chistosos Cómo me encantaría tener jardín Para comprar uno Para llenar un chingo De duendes Yo sí lo haría güey Pero no tengo jardín tampoco Gracias Algún día Bueno una planta ya De la verga Sí Yo tenía una planta carnívora Pero la maté un granizo güey Una granizada Yo estaba en el circo Y cayó un granizo súper culero Y me la mató horrible Así la despedazó güey Ay no Me puse súper triste güey Porque además Sí claro Llevaba como dos años con ella Y son difíciles de cuidarlas Y había crecido un chingo Estaba enorme Así ya la había cambiado De maceta Porque ya no cabía En la original La amaba güey Así la mató Bueno Ok Historias tristes Pero bueno Entonces El primero en llevarlo Fue un señor Que se llamaba Sir Charles Echam Ok Y llevó 21 Ahora de esos 21 Queda uno todavía Los primeros gnomos Que llegaron Fueron en 1847 Y todavía queda uno vivo ¿En dónde? O sea Lo que pasa es que Las hijas de este señor Ajá Cuando se murió el señor Lo rompieron Y los mandaron a la verga Todos Ajá Pero este estaba escondido Como que se quedó Adentro de un arbusto Ajá Y se quedó escondido Y ahorita ya está en un museo Y cuánto Como cuánto de costar Millones Ya ni se vende Sí, ya no se vende No, ya es invaluable Entonces está muy cagado Porque bueno Originalmente Este tipo de duendes De jardín Empezaron a hacerlos Como desde los 1600 En Europa Ajá Y por ejemplo En Italia Así les decían Gobi Así se llama Así se llama El de Gobi Así se llama El de Harry Potter Dobby No, Dobby Se llama Dobby Dobby Se llamaban Gobis Que en italiano Significa jorobado O enano Ok Entonces tenían como Duendecitos ahí Y luego En el siglo XIX Se fueron como a Alemania Y le decían Gartensvarga Guau Que suena horrible Suena mucho más bonito Nombo Que es Gartensvarga Exacto No te imaginas Un nomito bonito Después de esa palabra De hecho De hecho No sé si lo estoy diciendo bien Pero es Gartensvarga Sí, sí Creo que lo estoy diciendo bien Pero no sé hablar alemán Sí, yo tampoco O sea, le estoy haciendo A la mamada Gartensvarga Pero le estás haciendo bien Sí, le estoy haciendo bien A la mamada Exacto Entonces Bueno, ahí fue donde Pero les empezaron a llevar Nomos de jardín En Inglaterra Ok Cuando los llevó este señor Y Todavía queda uno vivo Y se llama Lampi Oh Qué lindo Entonces Un abrazo Lampi Donde quiera que estés Donde estés Ahora Se fue Se desaparecieron Durante un rato Pero recientemente Están como agarrando Otra vez auge Por juegos como Plantes contra zombies Que de hecho Ah Pone nomo Hay toda una Como expansión Hay un juego Como nomos de jardín Y todo el pedo Y el monopoli Creo que Tiene un nomos de jardín Y son como Muy de caricaturas ¿No? Sí Sí son como Muy popular Son en caricaturas Y es como los flamingos Que están así Como que El combo es un flamingo En tu pasto Y un nomo de jardín Ah huevos Ay Y tú Ah huevos Que está robando todo Sí Todo eso ahí Que está ahí Sí Ese es un verdadero jardín Es un jardín Exacto De caricatura Sí Huevos Sí Yo quiero un jardín De caricatura Ay yo también O nada Sí exacto Si no iba a ser Un jardín de caricatura No quiero nada Ah huevos Y bueno Algo que muy cagado Ha pasado Que de hecho Se volvió una moda Ahorita ya nos vamos A la sección De en la cultura Donde ya cotorreamos De esas cosas bien Pero bueno Ahorita de una vez Lo mencionamos Se volvió como una moda Secuestrar nomos De jardín Ah Ajá De hecho hasta sale En una película Bueno en Amelie Lo hacen Ajá Pero lo hace la gente En realidad Por ejemplo Creo que la primera Así que encontré Que salió en las noticias Ajá En Canadá Bueno no creo que Desde los 70 Empezaron a hacerlo Pero El punto es que Agarran un homo de jardín Ajá Te lo llevas de viaje Contigo a tu viaje Y le tomas fotos En todos los lugares Donde he estado Ajá Y luego lo regresas Al jardín donde estaba Y le mandas las fotos Al dueño De donde estuvo Su homo de jardín Wow Estaba erguísima Estaba erguísima Es como una broma Súper elaborada Súper chida La de esta sí Y vi uno en las noticias Que salió Que salió de Canadá Llegó hasta Cancún Pasó por todo Estados Unidos Y México Ajá O sea como que El güey se fue En camioneta Y se llevó O sea pasó por El cañón de Colorado Por la Juverdán Pasó por La Ciudad de México Y así Todos lados Así fotos El gnomo Y luego se lo regresaron Como dos meses después Wow Ya bien paseado Ya bien paseado Ese gnomo Y la dueña de Está de huevos Pero porque no me llevaron A mí Exacto Porque usted Necesita visa Señora Este gnomo Es solo terracota Exacto Esto es cerámica La cerámica No necesita visa Exacto Ni pasaporte Entonces Sí pues sí Entonces pues bueno Eso es como un poquito De la historia De los gnomos Wow Es increíble Qué divertido La neta sí Están verguísimas Como No son reales No son reales Nada reales Vamos ahorita a ver En la cultura Vamos a ver Vamos a ver Porque ya se puede decir Que es un críptido Y eso es ¿Qué es un críptido? Un críptido es un ser Fantástico Que no sabemos Si existe o no Un ser que no sabemos Si existe o no Ok Como Bigfoot Como Yeti ¿Y por qué hay duda? Porque no hay pruebas No hay pruebas Contundentes De que no Ni pruebas contundentes De que sí Sí Ahorita Hay nuevas pruebas Como el ADN ambiental Ajá Que pueden desaparecerlo Por completo O sea Pueden desaparecer la duda Ok Pero todavía no O sea Todavía no se han hecho Suficientes pruebas Con esa nueva tecnología Para saber Por ejemplo Ya el lago El monstruo del lago Ness No No puede ser No puede ser Porque Pero vámonos a la cultura Vámonos a la cultura Y acompáñenos besties Porque este episodio Está brutal En la cultura Ay guau Me encanta ¿A qué piso vas? A huevo Sí A huevo Está de huevo Pero es que es música Para hablar de la cultura A huevo Me encanta Es increíble Entonces Pues bueno Esta sección siempre Es de dónde hemos visto Duendes Dónde hemos visto Nomos Perdón Dónde hemos visto Nomos Aquí tienen una imagen Vamos a hablar antes De lo del críptido Antes que nada Sí ¿Qué? Porque esta onda Está bien loco Que hay varios videos Ajá Que andan corriendo Por internet Y hay una evidencia Bien pinche loca De un ser Que se llama El gnomo De Girona Ok Que supuestamente Existió Lo agarraron en Girona Y todavía lo puedes ver Está en Está en un bote De hecho Como que en un bote Sí Aquí está Vivo o muerto Está muerto Pero Pero vivió A ver No sé si se alcanza a ver Busquen Nomo de Girona Bestis Porfa A ver Se lo voy a enseñar Primero a Carlita ¿Qué pedo? ¿Qué es esto, güey? Guau Qué chingada Madre es esta Le veo la mano Le veo las patas Manitas, patitas Pero la cara No la identifico muy bien Es como un perrito Tiene dos ojos Vea Está como Ándale Como un perrito Está en la boca Se parece como Jar Jar Rinks Ándale Ajá Es como un jar jar Es como el feto De Jar Jar Rinks No sé si se alcanza a ver esto Lo dudo muchísimo No, no se alcanza Pero busquen Nomo de Girona Guau Ajá Y esto supuestamente Lo que sucedió Fue que Andaban unos güeyes Echando la cheve Ajá Afuera del pueblo En Girona En España Ajá Y vieron una madrecita Bueno, no Era un cazador Creo Un güey andaba Y se lo encontró Lo vio caminando Lo agarró con una tela O sea, como que le echó Una toalla encima Ajá Lo agarró Y se lo llevó Le dio de comer Supuestamente Y no quiso comer nada De lo que le ofreció Y se murió Entonces Ahí lo puedes ver O sea, se le ven las patitas Está rarísimo Sí, sí, sí Patitos, manitas Mucha gente dice Que a lo mejor es un feto de algo Y el güey se inventó la historia Ajá Y lo metió en este bote Lleno de formol A lo mejor es un feto Deforme de algo ¿Quién sabe? Claro Puede ser O sea, pasa mucho Digo, es común Sí, sí, sí Es el mal donde nacen con un solo ojo Y son como cíclopes Si existen Ah, ok Ok Entonces Y de hecho hay una cabra Que sobrevivió varios años Eso fue del primer episodio De nuestro Ajá Es que en el primer hablamos de cíclopes Ah, ok Entonces hablamos del mal congénito Que es la ciclopía Entonces a lo mejor esto es algo parecido Claro Se ve como con piel azul Está rarísimo Sí, como verde, azul, rara Como reptil Con la boquita rosa Ajá Sí, como fetito de cachorrito Ajá De perrito, sí Entonces Y luego después están todos los videos Que encuentras un chingo Primero hablamos de los de mexicanos Ajá Que hay unos bien locos Ahí corriendo En un Sony Ericsson Que grabaron hace años Y sale ahí corriendo y así Hay uno que están en una casa, ¿no? Adentro de una casa Ajá ¿Y qué pasa uno corriendo? Está un niño jugando con una pelota Y pasa corriendo Ajá Y así se esfanta todo ¿Y qué crees que sea eso? ¿Montado o...? Puta, quién sabe, güey ¿Quién sabe, güey? Sí Yo la neta O sea, no soy No soy experto en En debunking Ajá O sea, en mostrar que no es cierto Ajá Digo, lo que no Lo que primero que hago siempre De hecho estos episodios Me he dado cuenta en este capítulo En este podcast Ajá Que me he vuelto un poquito como Scooby-Doo Ok Porque siempre termino diciendo Esto no puede existir De ninguna manera, güey Así Chingos de episodios ¿Quién es? Sí De hecho, el único El único que dije Es muy posible que sí exista Es el Kraken El que es un pulpo Es un pulpo Enormísimo Enorme Que tiene un calamar Súper gigante Ajá Pero hemos encontrado Calamares hasta 47 metros Ah, entonces sí Ha de existir Es probable Se tragaba los barcos Llegaba y Los barcos En ese pedo Sí, un día los barcos Ajá Que haga eso Es muy poco probable Claro Que ya haga eso Es muy, muy poco probable Pero Claro Conocemos tan poco De las profundidades marinas Sí Que quién sabe, güey O sea, ahora sí Ahora sí que quién sabe Y sabemos que hay unas madres Muy, muy, muy grandes Ahí abajo Sí, aquí nervios Entonces, o sea Dicho, el que dije De 47 metros Ajá Es lo que se calcula Porque no lo encontraron Completo Encontraron cachos De los tentáculos En vomitada de ballena Lo que pasa es que Las ballenas Los cachalotes Cuando se escapan Vomitan Ajá Para poderse mover más rápido Si están muy llenos Es como una bulimia De escape Ajá Sí Ah, con qué bulímicas Las ballenas Guau Ajá Entonces vomitan Y se escapan Ajá Han encontrado Así tentáculos Gigantesquísimos En vomitar De cachalote Porque los cachalotes Van muy, muy abajo Y comen Y luego se los comen Ajá Estas madres Ay, pero ¿De qué tamaño Es para que te trajes Una ballena? De ballena Sí, no mames Guau Y además como comen Es un viaje Pero bueno Aquí en este caso No, no encuentro Ninguna Digo, pueden ser montajes Hay algunos que sí se ve así Como que el enfoque Está muy bien enfocado Esa madrista Ajá Hay unos Digo Hay unos Hay un video Por ejemplo Que creo que es en Turquía O quién sabe dónde Ajá Donde sale como un enano Bien maníaco Caminando de ladito Ajá Y se espantan bien cabrón Y salen corriendo Y se ve como alguien Súper deforme Y supuestamente ¿Dónde fue? Espérame Es que Es que hubo Estuvieron reportándole un chingo Creo que fue en Europa Ajá Estuvieron reportándole un chingo Y resultó O sea Lo reportaron Y lo reportaron La policía Y luego de repente Lo grabaron Ajá Entonces pues sí Ajá Y ya para que vaya Varia gente lo Lo reporte Pues sí ¿Quién sabe qué chingados era? ¿Quién sabe qué chingados era? Qué nervios O sea Qué emoción Que Que sí existieran Y que fueran buenos Si son malos La neta Ojalá Pero pues mira ¿Quién sabe qué chingados? Son monstruitos Exacto Si son ese Mira Si es esta madre El gnomo de Girona Así son Holy fucking Que sí están muy extraños Güey Sí Nos los pintaron de otra manera Nos los pintaron más lindos Humanos De hecho O sea Supuestamente eran Ah a ver Ah no No Pensé que había encontrado Lo de Elena No ese Como claro Que caminara de lado Ajá Pero hay un chingo de videos de esos Pero pues es que también O sea Qué tan poco probable es que Se nos haya escapado Algo tan obvio En ciudades O algo así Y qué tan Qué tan probable O sea Porque estoy de acuerdo Si estuviera O sea No sé güey Vas a una Hay zonas que están muy poco exploradas Güey No O sea Hay zonas que todavía nos falta por explorar O sea Que ya sabemos básicamente que hay Pero pues güey En el Amazonas todavía hay partes Que no sabemos No conocemos todos los animales Que hay adentro Claro Ah neta No sabía eso No Todavía no sabemos todo lo que hay adentro ¿Por qué no entran? Porque No pues si entramos y todo Ah ok No si entramos y todo Pero pues es que güey Son selvas gigantes Que sí 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 más güey Entonces Y además O sea Diario todavía se encuentran arañas nuevas Y bichos nuevos Y cosas nuevas Entonces pues digo Estoy de acuerdo que en un lugar de esos Donde todavía no hemos visto bien En el En las profundidades marinas En esos lugares que haya cosas Que todavía no Sirenas de las sirenas ¿Sí o no? ¿No? Ah ok Ojalá güey Ojalá De hecho a mí se me hace más probable Que haya en las profundidades ciudades de pulpos Que lograron vivir más tiempo Porque son sumamente inteligentes Son sumamente inteligentes los pulpos De hecho son Wow Probablemente son al nivel De inteligencia del humano Pero Solo alcanzan a vivir como 5 años Ah ok Entonces no alcanzan a desarrollar una gran inteligencia No pueden desarrollar sabiduría Ok Ah ok Porque Con edad O sea O sea Es que imagínate Un niño O sea que los humanos nos muriéramos a los 5 años Sí claro Como agarras cosas Pero Agarras cosas Pero no aprendes a tomar decisiones con eso que Que agarras Ahora imagínate pulpos que vivieran 80 años Claro Ahí se pondría bien interesante el pedo Eso estaría cabrón Bien cabrón Además tiene una inteligencia sumamente distinta a nosotros Porque Evolucionaron muy distinto a nosotros Ajá Entonces por ejemplo Creo que tienen como una tercera parte de las neuronas En el cuerpo Ajá O sea nosotros las tenemos acá Ajá Ay cabrón Perdón eh Lo siento Y tenemos los nervios también y todo Pero ellos tienen neuronas Entonces pueden tomar decisiones con los tentáculos Los tentáculos pueden tomar decisiones por sí mismos Ay guau Qué loco Mis dedos decidirían no mandar ese mensaje a las 3 de la mañana Ajá Si tuvieran las neuronas en las manos No lo hagas No lo hagas Carla ya No lo hagas Por favor Eso está de huevo Güey Güey Ven por la piel Porque por ejemplo Los pulpos No pueden ver color Ok Blanco y negro O gris Creo que ven algunos colores Pero no ven todos Eh Pero una de sus habilidades más cabrón Es que pueden imitar cualquier color con su piel Como le hacen Pues ven por la piel Resulta que tienen sensores que pueden Ajá Percibir color Es amarillo A pesar de que yo no pueda ver el amarillo Es amarillo esto Ay guau Está súper loco Eso está cabronsísimo Está súper loco Entonces Eso sí Eso sí Pero o sea Ya que en una ciudad Güey Todavía Se te vaya un humanito Se te vaya un humanito Güey Sí se me hace muy cabrón En Mérida Ahí en Yucatán Hay unos Son los chaneques Ajá Sí Sí son chaneques O los alushes Los alushes Sí Según mi abuelo No sé si era un viejo mentiroso o qué Pero dijo que Sí se veían los alushes Pues chan sí Sí es que mira Quién sabe También Mira por ejemplo Algo que sucedió Ajá Donde no hay casi nadie Porque qué frío Sí claro No van a vivir en Tuxtla ¿No? O sea Pues quién sabe Bueno Bueno es que Tuxtla está bien feo Pero en San Cristóbal de las Casas Verga Ahí sí viviría Pueblo mágico Pueblo mágico Ahí sí viven los chaneques O sea Si te han tocado así Ver las montañas Con todo el abrumo y todo Ahí sí vive un chaneque Ahí sí vive un alushes Ahí sí está bien mágico Yo sí Creo que sí Han de pasar cosas A mí me encanta Pues mira A mí me gusta mucho La actitud que tienen Es que no sé si son Finlandeses o islandeses Ajá Son de esos países muy bonitos Donde en una colonia Estaban construyendo Y llegaron Y había unas como Un montón de piedras Que durante siglos La gente decía Que había duendes ahí Ajá Siglos Se empezaron a construir Y en cuanto llegaron A ese lugar Donde estaban las piedras Empezaron a fallarles Las máquinas Ay guay Curiosamente Y en lugar de decir ¿Sabes qué? Vamos a arreglarlas Y vamos a tumbar esto Dijeron él Dijeron esto Se queda güey Claro Esto es una señal güey No le vamos a buscar más Exacto Entonces le dieron una vuelta O sea Está bien cagado Porque están todas las Las calles súper Rectangulares Súper bonitas Ajá Pero esto es creo que México no haría eso México diría Me vale verga Y lo pasamos Sí, sí Eso está cabrón Si tenemos el atlas Del peligro De dónde no construir En la Ciudad de México Para que no se caiga Y construyen De todas maneras Ahí Me vale verga Güey No mames No mames Ya parece que van a respetar Sí Unas casitas de piedra Unas piedras Unas piedras Que dura Que de hecho está Y me gusta mucho También lo ven así Con los trolls Los trolls dicen Que se convierten en piedra Cuando ven el sol Entonces cuando tú vas a Finlandia Le dices güey ¿Me puedes llevar a ver Un troll y hay banda? Que te dice Sí güey Y te llevan Y te llevan una piedrotota En medio de la nada Ajá Que tiene medio forma de troll Y te dicen Ah pues es que ese güey Le dio el sol Y se convirtió en piedra Entonces No es que realmente Crean en eso Pero lo mantienen Dentro de su cultura Así como Bonito Sí güey Ustedes no lo ven Pero ahí hay una luz Farpadeando Súper creepy Pero son los gnomos Felices de que estamos Hablando de ellos Exacto Porque De hecho yo sí creo Que los monstruos Y los seres fantásticos Solo tienen fuerza Y solo tienen poderes Mientras nosotros Nos acordamos de ellos Como campanita Ándale Yo sí creo en las hadas Yo sí creo en las hadas Guau Entonces Sí pues este Ya vimos la onda Del criptido y todo Ahora vamos a ver ¿Dónde has visto gnomos? Porque están en todos Putos lados Claro En todos lados Gnomos de jardín En películas Señor de los anillos No hay gnomos ¿Verdad? No Hay un enano Hay enano Hay enano Que Grim No me acuerdo Pero lo amo Huele fuertísimo Huele fuertísimo Sí huele fuertísimo Sí de hecho Aquí ya Creo que se rompió Un excusado O algo así Porque ya me están Ardiendo los ojos Huele fuerte Muy machín Si quieres cortamos Vamos cerrando Bueno Pues vamos Es que sí Olió como súper gacho Estuvo súper raro A lo mejor Se enojaron los duendes Porque dije algo mal Porque todo el tiempo Estoy confundiéndolos Con duendes No No Pero los gnomos Los gnomos Y además estamos hablando De otras cosas A lo mejor dijeron Güey Somos tan Tan interesantes Y están hablando De otras cosas Claro Oye Qué coraje Sí Pero A ver Bueno En Dungeons and Dragons Puedes jugar como gnomo Eso está vergas ¿Qué? Sí No sé qué ¿Es videojuego acá? No es juego de rol Es que yo soy bien ñoñazo De esos así que te cuentan historias Ay es lo de Una vez un premio intentó jugar conmigo eso Y me mamó una vez Y en la vida volvió a jugar Güey vamos a jugar Pero están merguísimas De hecho desde hace rato Traemos la idea Ajá De hacer eso Con varios comediantes Ay guau Y estaría súper divertido Qué divertido Estaría súper chistoso Porque además De hecho el episodio pasado Hablamos de lo mismo Con Kike Vázquez Así Ay claro Estaría increíble Estaría jugar juegos de rol Con puro comediente La neta sí Güey Está divertísimo Sí Hay que armarlo Hay que armarlo Sí 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 Entonces puedes jugar como gnomo De hecho es una de las razas escogibles Así que puedes escoger para jugar Ok Eh ¿Dónde más salen? Pues es que salen en todos pinches lados Eh ¿Te acuerdas de David el Gnomo? No ¿De dónde? David el Gnomo era una caricatura Es que no sé si era ¿El rojo? El de sombrero rojo El de sombrero rojo Y azulito Acá Ajá Sí El clásico Así súper clásico Pero es que no sé A ver voy a ver De dónde era David el Gnomo Porque según yo Era japonesa la caricatura Pero la Hay mucho meme ¿no? De... Sí es el de Oblígame Perro Ajá Es el de Oblígame Perro Sí David el Gnomo Exacto Es el de Oblígame Perro Es el de Oblígame Perro Güey Entonces tienen que a huevo acordarse Según yo era japonesa Pero creo que se... A ver, a ver Quiero ver A ver ¿Dónde está su página de Wikipedia? Porque aquí me salen todos los videos Sí, aquí para estas cosas Sí lo veo en Wikipedia Sí, claro Esto se ve en Wikipedia David el Gnomo Era española, güey Sí era española, güey Guau Ajá No recuerdo si vi la caricatura Pero ubicó mucho al humor Al Ubígame Perro Sí, al Ubígame Perro De hecho, no sé si te acuerdas Los malos eran los trolls en esa serie Y eran unos monos bien maníacos Que les salían mocos de burbuja Guau Que se les hacía moco de burbuja Guau Creo que por eso pensaba que era japonesa Ándale Porque nada más en las caricaturas japonesas pasaba eso Pero sí Guau Sí, sí, sí David el Gnomo Es de 1985 Por eso no la viste Sí, no Es muy vieja Diez años antes Diez años antes O sea, yo tenía cuatro años cuando salió Ah, ok Entonces Y yo me acuerdo de que salía Y sí, mira Tenía mucho sentido David el Gnomo Porque sí, era como eran los gnomos Tenía un trasfondo educativo En temas como ecología Amistad y justicia Ecología, claro Tiene todo el sentido Classic Gnomo Classic Gnomo, exacto ¿Los pitufos son gnomos? ¿O son pitufos? Son pitufos Son pitufos Mira, es bien chistoso porque los pitufos viven en hongos que son sumamente alucinógenos Son la manita muscaria Son azules De hecho la silocibina es azul La silocibina es el químico Ah, ¿neta? Ajá Ah, sí, sí, sí Pero no se ve que era azul Sí, es azul Tiene sentido Tiene sentido que ese güey se andaba poniendo hasta su madre Exacto Y dijo, ay, mira para los niños Exacto, para los niños Sí, güey Mira, siempre ha pasado Toda la historia del ser humano El cuenta cuentos anda hasta su madre A huevo Y los que hacen los cuentos, ¿no? Sí, los que escriben los cuentos anda hasta su madre A ver, como te inventaste eso, güey No te creo que con una taza de café Sí, no mames Es cierto Aunque hay algunos que sí, con una taza de café la sacan Pero, pues, Stephen King era súper alcohólico Son súper Ah, ¿neta? Sí, güey De hecho los escritores son súper alcohólicos, por lo general Ah, clásico Cliché, ¿no? Cliché de escritor Ajá Cliché de escritor es alcoholismo Sí El cliché de escritor Ay Oye, me la estoy pasando de onda Yo también Estoy Ay, mira Acabo de encontrar algo ¿Qué? Que resulta que David el Nomo Está basado en un libro de unos holandeses Ok Entonces está Ajá Entonces no era original de los españoles Ah Era holandés Adaptación Adaptación en caricatura de un libro holandés Entonces está cool De hecho yo de niño había un libro que me encantaba Que se llamaba Excavadores Ajá Que era la primera Fue donde conocí a Terry Pratchett Uno de mis escritores favoritos Ajá Que se trata de una colonia de gnomos Que se tratan de salir de su colonia de gnomos Y está súper verga Sí, súper chido Me encantaba Está súper De hecho ese güey Es un gran escritor de comedia O sea, porque el güey escribía Son novelas Pero son como Novelas fantásticas Súper chistosas Ajá Súper chistosas Ay, a huevo ¿Por qué no me compraran esos libros mis papás? Sí, de hecho yo de suerte De hecho es que a mí sí me llevaban Me llevaban así a librerías Y me decían Escoge lo que quieras Ay, qué chido Eso está bien padre Eso está verguísima Sí, pero es que sí O sea, en mi familia como que sí Sí se dieron cuenta de que El pedo es que Leer es de huevos Nada más que tienes que encontrar Lo que te gusta Claro Y en la escuela Verga, te obligan a leer cosas Que no te gustan Y piensas que no te gustan A mí el único libro Que me gustó en la escuela Fue Batallas en el desierto Ese está de huevos Está verguísima A todo el mundo le gustó ese libro Es que está muy bueno Ese es entretenido Va rápido José Emilio Pacheco Roqueas Sí, exacto Ir a la canción de Café Tacuba Sí Uy, a huevo Sí, de hecho Es que Ese tipo de cosas Son las que nos tienen que poner a leer Exacto Yo la neta me acuerdo Que me cagaba leer Lo que me mandaban en la escuela De hecho hasta llegué A decirle a maestros Güey, así Güey, no seas maler Culero, güey Déjame hacerte reporte De libros de cosas Que yo estoy leyendo Y así Y sabes que estoy Me dio chale A ser un maestro Ay, a huevo Un maestro sí me dijo Órale, va, güey Pero está de huevos A mí me gustaba mucho O sea, como que hubo En etapa en mi vida Donde entró una maestra Chida a darnos español Y nos da unos libros Verguísimas A huevo Donde estuvo ese Como No, como novelas Muy de adolescentes Pero estaban buenas Es que sí está chida Y de ahí ya Y es que es la onda Pues tienes que Tienes que agarrarle El hilito de ahí, güey O sea, porque la neta O sea, yo O sea, por ejemplo Yo casi no leo Autores latinoamericanos Ajá No porque no me gusta No por malinchistas Porque hay bien poquita fantasía, güey Sí Bien poquita fantasía, güey Y bien poquita O sea, de cosas de monstruos Y la chinga Que es lo que me gusta a mí, güey Claro Estoy teniendo a leer más Ciencia ficción Y la chinga Que soy gringa, güey Claro Leo un chingo de autores gringos Pero porque Pues es que, güey Hay que ponerlos las pilas, vergas Sí, hay cosas de ciencia ficción, güey Sí, güey Además, por ejemplo Ahorita en México ¿Cuántos directores de ciencia ficción O de fantasía Tenemos mexicanos, güey? ¿Cuarón? No Ni siquiera Cuarón, güey ¿Quién? Güey, Memo del Toro Memo del Toro Memo del Toro Ajá Sí, sí Y este Hay algunos nuevos Hay un vato que se llama Isaac Svan Que se está haciendo la intentona Está Emilio Portes Que yo salí en una de sus películas Ay, güey Salí del diablo Ay, güey Entonces, está chido, güey Películas de exorcismos O sea, hace falta eso, güey Sí, no, nada Que hasta el viento tiene miedo De con Marta y Gareda, güey De hecho, güey, no Sí Pero Guillermo del Toro es el más acá ¿Has visto las fotos de su casa? Sí, güey Yo quiero eso Sí, pero no me gustaría llegar a las 3 de la mañana Yo sí Acá y órale, qué miedo Yo la neta, sí ¿Sí? De hecho, es que sí A mí sí me maman así bien cabrón ese pedo Sí Y además, a ver, ¿quién se mete a robarme? Claro, exacto Sí No, luego, luego sí te vas, güey Te da el culito Sí, exacto Sí, pero Nos hace falta más fantasía Más magia Digo Claro Creo que está abriendo mucho cuerpo En la vida en general también En la vida en general Es que ese es el pedo Sí Por eso no me gusta tanto O sea, tanto escritores como cine O sea, güey Siempre son bien realistas, güey Siempre es así el realismo latinoamericano El realismo mágico es a lo más que llega Yo estoy viviendo la vida que es bastante real Está de la verga Déjame irme, güey Vámonos A ver, hay cosas Sí, güey Vamos a... Háblame de lugares mágicos Donde la gente gana Exacto Y los buenos son chidos Y... Claro, sí Y sí, justo A mí también me gustan mucho Ese tipo de películas Pero rara vez encuentras Ese tipo de películas Sí Sí Por eso, sí Yo por eso ya nada más leo Cuentos de los Grimm Ah, güey Sí Que están más vergas Regresemos a los básicos Sí Ah, güey Sí Mitología y Grimm Pues bueno Yo la neta me la he pasado de huevísimos Creo que es una de mis... Es que lo digo muy seguido Porque siempre me la paso muy bien Pero en serio, este es de mis favoritos Ay, gracias Me la he pasado súper verga Estoy muy divertido Estoy de huevos A ver, ¿cuándo regrese? Hablamos de otro monstruo mágico Claro Claro Que se arme el juego de roles Estaría cagadísimo El juego de roles se tiene que armar Sí, sí, sí Estaría cagadísimo El Kike Vázquez ya está adentro Ah, güey Y sé de mucha gente De hecho, hasta Badía una vez se lo platiqué Ay, guau Y Badía, no mames Yo quiero ser Don John Mastery Güey Entonces, pues hay algo que quieras anunciar 18 de septiembre Tengo show en el 139 Ahí nos vemos Y pues ahí ando haciendo cosas Y ahí me ven en mis cosas En redes sociales Carla Camacho Ahí estoy No olviden seguirla Porque sí es bien cagada Neta Sí es bien, bien cagada Ay, gracias Ay, fue un gustazo venirla Neta, me encantó Gran experiencia Hace años no he escuchado un cuento Así Y cosas que Interesantes Entonces, neta Muchas gracias por invitarme Estuvo Gracias Verguísimas Muchas gracias La neta La neta fue un honor Porque sí, sí Hay todo tipo de capítulos Hay capítulos con gente súper culta Con la que te suelta unas cosas Así como con el epicástico Que yo decía Ay, cabrón Es que güey ese episodio Tiene que regresar ese güey Porque de repente me soltaba cosas Que yo Ah, mira, eso yo no lo sabía Claro, ajá Yo un pimpón Pájame el gato El tiempo Y aquí, güey, fue la pura cábula Y era especial Tenía que ser, güey Tenía que ser un monstruo Una bestia fantástica como el Nomo Necesitaba un capítulo travieso y alegre Ay, a huevo Ay, muchas gracias Se lo merecían A huevo, sí Entonces, pues bueno Entonces No olviden seguir a mi Carlita hermosa Gracias Y recuerden Recuerden, por favor Si les gustó el episodio Suscríbanse Denle su dedito para arriba Eh, recomiéndenselos a sus compas Si es como Como este pedo crece Y además Los nerdos tenemos amigos nerdos Entonces cuéntenle a sus amigos nerdos Güey Un lugar donde te cuentan cuentos Y te dicen mamadas locas Entonces Entonces recuerden Suscribirse Y si les gustó un chingo Únanse al grupo de fans Estamos Tenemos un grupo de fans allí En Facebook Que se llama El bestia del conde Fabregat El fan club Y además No olviden Cuando vayan A dormirse Chequen abajo de la cama Chequen La cortina Muevan la cortina del baño Antes de hacer pipí Porque los monstruos Están en todos lados Porque están En nuestra imaginación Hasta la semana que viene Muevan la cortina